Son sentimientos encontrados porque hoy día era nuestro aniversario, es nuestro aniversario. Pero de tener una preparación para celebrar nuestro aniversario con el desfile, con nuestros vecinos, con la gente de Iquique, de Alto Aspicio y de toda la región, lo pensamos, lo preparamos y se nos vino todo abajo, ¿cierto? Se nos vino todo abajo por todo conocido los hechos que pasaron en la octava región, cerca de Cañete, pero acá estamos. A mi espalda está el comisario de la comisaría, están sus carabineros que están de guardia, atendiendo a la gente, si ustedes ingresan hay gente que está dejando denuncias, constancia, están nuestros carabineros en la calle, atendiendo los requerimientos de toda la gente a nivel nacional, están nuestros carabineros en frontera, vigilando la frontera, nuestra soberanía nacional. Tenemos la capacidad, porque somos versátiles, somos resilientes, de pararnos, sacudirnos y seguir caminando. Tenemos la gracia y el acompañamiento de ustedes de los vecinos, la presencia de Jesucristo, de nuestra Virgen del Carmen, nuestra Generala, ¿cierto? Que hace 2 de abril nosotros la condecoramos, la Virgen del Carmen de la Tirana, y vamos a seguir, vamos a seguir adelante porque al salir, ¿cierto? de nuestros planteles educacionales juramos a la bandera. Y lo que hicieron nuestros muchachos, nuestros carabineros, fue darle cumplimiento a esa promesa de servicio, a ese juramento de la bandera y ante la presencia de Dios. Así que nos sentimos profundamente acompañados, hemos tenido demostraciones de cariño que usted ni se le imagina a nivel nacional. Ayer a las 12 de la noche estábamos acá con los vecinos en una serenata que ellos nos vinieron a saludar, nos trajeron tortitas, y a esa misma hora, cuando nosotros estábamos con los vecinos, ¿cierto? bailando un pie de cueca, cachimbo, nos estaban matando 3 carabineros. Entonces, es una pena, es una tristeza enorme, nos sentimos muy fuerte, nosotros somos papás, somos hijos, somos esposos. Y también compartimos cierto sufrimiento de las familias de estos tres carabineros que, lamentablemente, fueron asesinados en el sector de Cañones. Pero tenemos fuerza y tenemos voluntad y vamos a seguir adelante. Gracias al apoyo de ustedes. Gracias a la... Gracias. Gracias. Gracias.